Verónica, la dueña de este kiosco, junto a su novio que fueron asaltados y ella con el cuchillo de los panchos se defendió a puñal o a uno de los delincuentes mientras que el otro estaba apuntando con su arma. Finalmente los ladrones se escaparon y lo más importante, las víctimas están fuera de peligro. Verónica es la mujer que se resistió al robo de estos dos delincuentes que primero simularon ser clientes, pero claro, inmediatamente amenazaron a las víctimas, a las personas que estaban atendiendo este kiosco y entonces mostraron sus verdaderas intenciones que eran el robo. Sí, entraron dos masculinos, nos pidieron, primero me dijo que le regale una caja y después me dijo, estás robado, estás robado, dame la plata. Uno se quedó ahí con el arma de aquel costado, el otro entró acá al lado mío y yo me quedé paralizada, no sabía qué hacer. Cuando me dice, dame la caja, dame la caja, se mete algo así abajo de la remera que yo no me doy cuenta que era, entonces ahí me dio miedo, me levanto hasta este lado que acá yo tengo la panchera donde tenemos un cuchillo que es para cortar el pancho. A ver, este cuchillo, este mismo. Sí, 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 sí. Bueno, entonces yo en realidad quería salir para la calle, que no iba a poder salir porque la persona estaba ahí con el arma y bueno, mi pareja estaba de aquel lado. Y cuando vi el cuchillo atiné, o sea, no lo pensé, fue en ese momento atiné a agarrar y a clavárselo. Claro, todo eso acá, vení, a ver, Verónica, porque es en este pequeño lugar que queda entre... El muchacho estaba de espalda. Cuando yo agarró el cuchillo, el justo se da vuelta y empezamos a forcejear acá. Entonces ahí el otro le empieza a disparar a mi pareja que estaba de ese lado. Que estaba donde estoy yo, estaba muy cerca del delincuente. Sí, sí, estaba cerca de aquel lado. Bueno, tres veces disparó, gatilló, no salió el arma. Ahí mi pareja se viene hasta acá, le pega una piña, entonces cae el muchacho al piso ahí. Esto es muy angosto, no entrábamos los tres. Entonces el otro, al seguir haciendo así con el arma, que no salía el disparo, bueno, lo agarra de la remera y lo arrastra para la calle. Y ahí salimos corriendo nosotros atrás y ellos salen corriendo para el lado de la izquierda, vendría a ser, hay un supermercado chino, ahí uno de los chicos lo empuja, al muchacho se cae al piso, pero saca el arma, entonces la gente se retrae para atrás y ahí salen corriendo y doblan para la esquina. Y después otra persona le pone la traba a mi pareja para que no, o sea, no sé si estaba con ellos o no, la verdad no lo puedo asegurar ni desmentir, pero le puso la traba, se cayó al piso y ahí es donde los otros se pueden dar a la fuga y no lo pudimos agarrar, no lo pudimos agarrar. Pero o sea, no es la primera vez que nos roban, acá a la vuelta se suben por el balcón, te roban, le robaron a la señora de los bolsos, le robaron al chino. Y estos mismos delincuentes, según lo que dicen algunos vecinos, son los que ya habían robado minutos antes al entrar a este kiosco. Sí, 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 habían robado, habían robado cuando yo llego a la comisaría, que enseguida vino el móvil de la comisaría de Loma de Mirador, que es lo que corresponde acá, enseguida vino el móvil, pasaron la alerta, bueno, las personas estas habían robado dos vehículos más, entonces es como que yo no caía a la situación que estaba, o sea, era como que yo pensaba, me quería ir, me quería salir de acá, me quería ir afuera, me quería, pensaba que no sé, que iba a salir por el lado del delincuente con el arma y que no me iba a pasar nada. La verdad pensaba eso en ese momento, que me quería ir de acá del coso, o sea, si se quieren robar, bueno, róguense en todo, pero yo necesito irme de acá porque sufro ataque de pánico, entonces no puedo estar encerrada mucho tiempo y si siento presión es peor, me pasa cuando viajo a un colectivo, me pasan los lugares cerrados, me pasan todos los... cuando hay mucha gente yo enseguida me reprimo y no puedo reaccionar a nada. Y además fuerte es el video por dos situaciones estas que estamos relatando, por un lado lo que estabas viviendo vos con el arma, con el cuchillo en realidad, y ese delincuente, pero por otro lado estaba el otro armado, a ese seguramente en ese momento no lo vieron que estaba gatillando. No, en realidad era como que yo no lo veía, yo no lo veía, no lo veía, yo era como que lo veía el que estaba delante mío y no podía ver más allá que a él, y no, 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 no lo podía ver, a pesar de que el otro, o sea, gritaba, gritaba y hacía con el arma que te quemo acá, te quemo acá, soltalo, te quemo acá, te quemo acá, pero era como que uno se vuelve sordo en ese momento, ¿viste? Es como que no... Y ese delincuente termina rescatando a su propio compañero porque vos lo estabas atacando a él. Sí, 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 se ve claramente en el video que lo agarra del buzo, porque tenía un buzo, por eso es que yo tampoco lo llevo a lastimar con el cuchillo, porque él tenía un buzo de frisa grueso, entonces, nada, se lo llevó, se lo arrastró, la verdad que yo no sé qué hubiera pasado si se hubiera quedado acá, si no se lo hubiera llevado, no quiero ni pensar, porque obviamente yo soy un ciudadano, no soy una asesina, ¿entendés? O sea, bueno, mira, uno defiéndelo, trata de defender lo de uno, pero yo no soy una asesina, y esta gente está acostumbrada a hacer estas cosas, entonces yo digo, me siento mal por mí también, porque yo digo, me convierto en algo que no soy, y el mal momento, y la situación, ¿y cómo trabajas? Uno vive de esto, uno vive todos los días que decís, bueno, tratás de quedarte, no sé, los negocios acá cierran todos a las 8 de la noche, bueno, te quedás a las 9, una hora más, para decir, bueno, haces un peso más, para pagar la luz, que te sale carísimo, para pagar los impuestos, antes teníamos policía acá, pero después lo sacaron, ¿por qué? Porque la Cámara de Comercio, que es de la municipalidad, está en Crobar y Domínguez, entonces llevaron a los pocos policías que quedaron, los caminantes, los llevaron para allá, acá enfrente hay un banco piano, todos los días le robaron a los jubilados. ¿Cómo se vive en realidad? Porque imaginamos que por un lado ya caíste en todo lo que pasó, tenés miedo. Muy nerviosa, la verdad que muy nerviosa, con miedo todo el tiempo, cuando entra gente, cuando entran clientes que acá es un lugar de paso, cuando entran clientes que son mis clientes, que no los veo todos los días, sí, ya me pongo nerviosa, trato de cerrar este espacio como para que no pasen, la verdad, con mucha, mucha, mucha angustia. No es la primera vez que me roban. ¿Qué pasó esto? ¿Se cumplía un año de lo de tu hermano? ¿De lo de mi hermano? ¿No es la primera vez que te roban? No, no es la primera que ves, me han robado, yo tengo alarmas acá, me entraron igual, estando en mi casa durmiendo, me entraron, que yo vivo acá a la vuelta, me entraron a mi casa, yo durmiendo arriba, que también no sabés qué puede pasar. ¿Vos tenés miedo a que vuelvan estos delincuentes? Sí, la verdad que sí, que tengo miedo a que vuelvan.